El Shiny es de la nada Aquí está, aquí está mi Shiny Shiny, Shiny Y es hembra No hay que evolucionar Así que ante ustedes De evolucionar porque tengo 7 caramelos No evolucionaré Sí porque Y va a evolucionar A uno de los A darle poder A la evolución Aquí está Por aquí donde está No puedo creerla que esté la evolución Pero por aquí está La evolución de este Ahí está Pero ahí quiero encontrar Este es el menor El que tengo Quiero evolucionar a este porque ya está Y ya tiene bastante poder Tiene 500 Pero A este tiene 600 Y también una otra línea Pero No son Shiny A este tiene 800 Pero no es Shiny Entonces vamos a ir Porque O sea Tiene que evolucionar el Shiny Quiero saber Es el primer Shiny que me sale Y solo dijeron los ojos rojos Y dije It's Shiny It's Shiny Bueno Es la mejor evolucionar Ante ustedes Ahí va ¿O evolucionar? ¿O por ciento de 39? Sí O lo que no Y ya evoluciona Vamos Vamos ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia son los ojos rojos? ¿Será la diferencia? Ah no Cambia de estilo Los ojos rojos Y también cambia de estilo No es igual al otro O al normal Ok 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 Me parece Me parece Ahora tiene 439 O sea que se fue más arriba Se fue más arriba de esto Más arriba de esto Más arriba de este Por este Por acá Aquí está Así que se parece Igual a Este es gris Gris O algo así No sé Oscuro El normal Pero este Ya es Como No sé Pero Es otro colapso Ese sí es como un mosco Algo así Que me garra metal Y cuerpo pesado A ver Lo aumentamos Pero si lo aumentamos Es un caramelo Bueno ahorita lo que quiero Es quitar Entonces No sé No sé Todo lo que estaba aquí esperando Lo insigne de evolución A tres Pokémon Ese fue el otro Se fue el otro Se van los desgraciados Pero es que no puedo Y esto va a ser último Es un par de 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 Me va a ayudar bastante En las peleas De Ignacio Como ahora que Hice un video De Ignacio Ahí está Kingler Estamos cumpliendo Kingler Venga Bueno Quiero ver Como eliminar Pokémon Porque tengo 300 Y Estoy completo Necesito Eliminarlos Lo que no me hacen Lo que me hace un poquito Esto es torpo Y dejarlo Que me Lo que me digan Así que Gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Gracias por su apoyo Es un gran Gran apoyo En otro Tal vez les demuestro Lo que he agarrado A por poquito Así que Pásame la noche Donde si quiera Que estén En el mundo Y es Un enorme Placer Un enorme Bueno Conocerlos Que sean parte De mi canal Parte de esta familia Y nos vemos En la próxima Adiós